Buenas amigos, ¿cómo va eso? Bueno, vamos a tratar de hacer un nuevo vídeo. Fijaros, en este vídeo vamos a ver la sustitución de esta caldera. Como sabéis, una Telia, una 23E, una pasada de caldera en gas butano-propano. La verdad es que nunca dio problema. Y lo que vamos a hacer es amoldarnos ahora un poco a las nuevas tecnologías y a las nuevas energías, biomasa, pelle y demás. Parece ser que están dando muy buen resultado. Lo que tiene que ver también con el consumo y el ahorro energético es mayor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a quitar la caldera esta. Como sabéis, es una caldera mixta, agua caliente sanitaria y calefacción. Y vamos a poner por un lado, para producir el agua caliente sanitaria, pues un termo, lo pondremos aquí a la derecha, para producir el agua caliente sanitaria. Y luego, para producir calor a la vivienda, lo que tiene que ver con la calefacción, pues vamos a hacer, vamos a colocar una hidroestufa. ¿Qué es esto? Bueno, como sabéis, hay estufas de pelle, ¿no? Y esto, además, pues lleva una bomba circuladora, lleva el vaso de expansión como si fuera una caldera, ¿no? Realmente es lo que es. Vaso de expansión, válvula de seguridad, todo. Y además de calentarnos la sala, con un ventilador o un tiro forzado, pues nos calentaría también los radiadores. También las hay con una válvula de tres vías y con un intercambiador. ¿De placas para qué? Para producir agua caliente sanitaria. Lo que pasa es que nosotros esta opción la hemos descartado. ¿Por qué? Preferimos poner el termo y la hidroestufa para producirnos la calefacción, porque si ponemos hidroestufa con agua caliente sanitaria, es cierto que hay muchas personas que en verano también utilizan el agua caliente. Entonces, poner una hidroestufa, por ejemplo, en el salón, calentar cuando estamos en el exterior en verano a 40 grados, poner la hidroestufa para producirnos agua caliente sanitaria, yo personalmente no le veo mucho sentido. Entonces, la idea va a ser esa. Entonces, en este vídeo vamos a ver cómo quitar toda la instalación del gas, cómo quitar la caldera, y cómo instalar, en este caso, pues quitaremos las tuberías, las modificaremos y cómo instalar el termo ahí. El Cointra, el TDG80, excelente termo, entre otras cosas por sus buenas materias primas, pero también por la programación y el mando a distancia que tiene. ¿Materiales que vamos a usar? Bueno, sabéis que hay infinidad de materiales ahora para hacer todo lo que tiene que ver con las canalizaciones, las tuberías, pero nosotros vamos a usar cobre. A mí, personalmente, es lo que más me gusta, más que el multicapa y más que cada uno, oye, pues a gusto, para eso están los colores, ¿eh, amigos? Entonces, utilizaremos cobre, como siempre, cortatubos, cortaremos, mediremos bien, ¿eh? Y luego, pues, lo que tiene que ver, como siempre, ¿no? Estaño plata y decapante, pum, y soldadura. Por lo tanto, es un poco lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora queremos aprovecharnos de este tipo de tecnología, porque lo cierto es que, claro, el sistema comercial va cambiando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, pasó con el gas, gas propano, gas butano, gas natural, y, por ejemplo, con el gasoil también, con las calderas de gasoil. ¿Qué sucede? Que sale un nuevo aparato y, por ejemplo, en el caso de estas calderas que estamos diciendo, el gasoil, pues estaba muy bajito cuando había poquitas calderas de estas. A lo mejor estaba a 20 céntimos de euro. ¿Qué sucede? Que ahora ya empieza la gente a tener cada vez más calderas de gasoil, más, 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 y de 20 céntimos de euro, pues, empezaron a subir, cuando ya todo el mundo tenía calefacción de gasoil, pum, a un euro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El saco de pelle, pues, también está muy baratito. Entonces, ahora es el momento de instalar este tipo de aparatos. ¿Qué pasará? Lo mismo que estamos diciendo antes con otros tipos de combustibles. De aquí a 7, 8 años, 10 años, cuando todo el mundo tengamos pelle, ¿qué es lo que pasará? Pues, obvio, masa, lo que usemos, empezará a subir, a subir, a subir, a subir, y claro, ya sacarán otro tipo de aparatos, con otro tipo de combustibles, energías renovables, seguirán inventando. Pero el sistema comercial sabemos que en todo es así. Por lo tanto, ahora es el momento para que hagamos esto. Cogemos, eliminamos, en este caso, lo que decíamos, la caldera. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como veis, se está funcionando, no sé si veis la llamita. Bueno, pues, damos un buen calentón a la casa, y como lo tenemos que quitar todo, pues, para que se mantenga calentita. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, lo de siempre, pues, vaciar el circuito de calefacción, desconectar y demás. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues, voy a vaciar, en la llave de vaciado, pues, el circuito para que no nos inundemos aquí. ¿Vale, amigos? Voy, lo hago, y seguimos con el vídeo, ¿vale? Venga, hasta ahora.